vehículos, ayer hubo una motocicleta que sustrajeron de un domicilio, está con los vecinos, y Rolando Guevara en el municipio de Gómez Palacio, con la lluvia incipiente en la comarca lagunera. Primero contigo, Kir Castillo, adelante, buenos días, estamos completos. Muy buenos días, Ángel, compañeros, estamos completos, los saludo con mucho gusto a ustedes y a toda la comarca lagunera, desde la colonia Rincón, en la hacienda de la ciudad de Torreón, como bien lo comentabas, a pesar de las inclemencias del clima, los robos en este sector habitacional, pues no paran el día de ayer, justamente en la calle Oceanía, alrededor de las 8 de la noche se presentó el robo de una motocicleta al exterior del domicilio, marcado con el número 46, y para ello nos encontramos con la parte afectada con la señora Juana Puentes, quienes va a relatar cómo se presentó el robo de este vehículo, ya que no es la primera vez que se presenta, en otras ocasiones también, pues tengo entendido, han robado bicicletas y otro tipo de artículos, también en casas, habitación, pero para ello nos encontramos con la señora, señora la molestamos con su nombre. Soy la señora Juana Puentes Mena. El día de ayer, relátenos cómo se presenta este robo. Pues mi hijo llegó y solamente entró por unas cosas que necesitaba a la casa, y cuando salió la motocicleta ya no estaba. Se trata de una persona que va merodeando la zona, me comenta que sin ningún tipo de herramienta, es decir, deberías señalar que contaba con una llave especial para llevarse la motocicleta. Sí, posiblemente sí traía alguna llave para abrir el switch, porque no tenía llave en la moto. Entonces se ve en un video que vimos en una cámara de una vecina, donde él viene y le quita el switch en la moto y la arranca, y sale muy rápido en ella y pues ya no hubo oportunidad ni de alcanzarlo, porque sale rápido y agarra paseo del tecnológico. Y se reporta el robo al 911 y viene la policía municipal, le toma los datos a mi hijo y la foto de la tarjeta de circulación para reportar el robo. Y le dicen que vaya a la fiscalía para que reporte el robo, por si hacen mal uso de la moto o algo, para que no le afecte a él. Nos comenta que esta motocicleta su hijo la utiliza para su trabajo, ¿no? Así es, es un medio de trabajo de él, la motocicleta. Él trabaja en ella haciendo repartos a domicilio a algunos negocios de comida. Y pues la verdad, pues sí, es algo que él ha adquirido con su trabajo. Y pues qué mal que los amantes de lo ajeno vengan y se lleven algo así, de fuera de la casa. Y pues no es la primera vez, ya nos han robado también dos bicicletas anteriormente. Y ponemos el candado en la reja, pero pues como él iba rápido, nos metió la moto, la dejó aquí afuera de la casa en la banqueta. Y ya cuando salió ya no estaba, no se tardó si acaso 15 minutos en salir. Y durante ese lapso el muchacho viene y se lleva la moto. ¿Esta persona tiene algún tipo de seña característica? ¿Cómo iba vestido? Es un muchacho delgado, alto, joven, traía una cachucha puesta. Y al parecer alguna persona que mi hijo subió el video de la cámara que nos hicieron favor de facilitarnos, donde se ve que el muchacho entra, le dan unos perros que andan en la cuadra, y se viene y agarra la moto y le quita el switch, abre el switch y se la lleva. Entonces, eso es el reporte que nosotros tenemos de los datos que él tiene en el audio, en el video, ¿verdad? Y pues ya va la fiscalía a dar parte del robo. Muchas gracias, señora Juana.